Y hoy vamos a hacer unas actividades, algunas en grupo, otras individuales, las vamos a hacer sobre lo que vimos en el otro día, ¿vale? La primera actividad que os voy a explicar y luego la voy a poner en la pizarra, la vamos a hacer con la técnica de lápiz de acceder, es decir, en principio, os voy a dar unos minutitos para que nos pongamos de acuerdo entre los cuatro o cinco miembros del grupo de qué fue lo que más destacamos de la película o si alguien se le ha olvidado algún detalle lo añade, porque la idea es que luego, cuando pasen esos minutitos, cada uno va a hacer un resumen breve, no muy largo, de el argumento de la película, ¿vale? Eso por una parte. Después, voy a anotar dos cuestiones más y esas las vamos a hacer a nivel personal, a nivel individual. La segunda pregunta sería, ¿qué sentimiento hemos sentido cuando atrás de la película, ¿vale? ¿Qué sentimientos principales, o lo mejor, nos surgieron más de los sentimientos? Pero es más importante. ¿Y por qué? ¿Vale? Sentimos eso. Y una tercera cuestión que voy a poner también ahí en la pizarra. ¿Qué personaje nos gustó más y con qué personaje nos identificamos más? No tienen por qué coincidir. Es decir, yo puedo decir, pues el personaje que me gustó es este y yo me identifico más porque soy más parecido a la persona que me gustó. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El personaje que me gustó es este y yo me gustó. El personaje que me gustó es este y yo me gustó. El personaje que me gustó es este y yo me gustó. El personaje que me gustó es este y yo me gustó. El personaje que me gustó es este y yo me gustó. Gracias por ver el video.